Hola, mi nombre es Pierina Grado, soy médico veterinario. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia del arenero en los gatos. ¿Por qué es importante que lo tenga que cambiar? ¿Qué tan frecuente debería cambiarlo? ¿Y qué cosas me podrían ocasionar? Normalmente si yo tengo un gatito en casa, debo tener un arenero. Ahora, ¿con qué frecuencia debo sacar toda la arena y cambiarla una vez a la semana? Y cada vez que ellos despequen u orinen, debo yo retirar la arena mojada. Ahora, la situación cambia cuando yo tengo dos gatitos. Si yo tengo dos gatos, debo tener dos areneros. Si yo tengo tres gatos, debería tener tres areneros. Y así a medida que los gatos vayan aumentando. ¿Qué pasa si yo tengo tres gatos y tengo un arenero? Muchas veces el arenero se va a llenar más rápido de orines o de heces. Y los siguientes gatitos no van a querer orinar. Hay muchos gatitos que ven el arenero sucio y se limitan a orinar. Y eso les puede ocasionar una infección orinaria, un problema bacteriano o hasta a veces una obstrucción. Entonces, es importante monitorear que todos los gatitos orinen dentro de su arenero y que logren tener el arenero limpio. Ahora, ¿por qué debo yo estar pendiente de eso? Normalmente los gatos por genética sufren, más que todos los machos, sufren de obstrucciones orinarias. Sea por presencia de cálculos, sea por presencia de sedimento, cálculos más pequeños, por el tipo de alimentación o por genética. Entonces, uno de los indicativos va a ser si el gatito orina fuera de su arenero. Si siempre orina dentro del arenero. Y hoy día orinó fuera del arenero o se orinó en la cama o orina en lugares donde no acostumbra orinar más que todo. Son pequeñas señales de que el gatito está presentando algún dolor, alguna molestia, que no tolera la orina dentro de él. Y podríamos decir que no llega al arenero y se orina en lugares diferentes. Entonces, es importante observar en qué momento y evaluar por qué es lo que lo hace, ¿no? A medida o al margen de que cada gatito debería tener su arenero. También se le recomienda, como mencioné, cambiar normalmente el arenero. No a todos los gatitos les cae bien la misma arena. Eso se va evaluando, pues, a medida de que se va usando un arenero, una arena, perdón. O se va cambiando de la marca o tipo de arena. Hay algunas arenas que son degradables en el agua. Hay algunas areneras que se hacen bolitas. Hay otras arenas que ayudan a encapsular los olores. Pero no a todos los gatitos les gusta ese tipo de arena que quizás a nosotros nos puede favorecer por el tema de los olores. Entonces, es importante evaluar la comodidad también de cada mascota para poder tener los libros de estrés. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chau. Chau.